El pasado miércoles 25 de agosto fue un día especial en el territorio indígena Cabeca de Talamanca, pues ese día nació Copeditsu RL, la primera cooperativa conformada en este territorio que contempla 10 comunidades en la provincia de Limón. Acá hay muchos sueños que se harán realidad, muchas necesidades, el cual tenemos que buscarle solución y una de esas soluciones que siempre hemos creído es el modo de cooperativismo. Nos enfocaremos en lo que es la agricultura, en el explotar, verdad, siempre respetuoso con nuestro medio ambiente, los recursos que tenemos, principalmente el producto del plátano, el banano, que se da muy bien acá en esta zona, mundialmente siempre nuestra calidad ha sido muy buena. El problema ha sido el pago, la remuneración, que nunca hemos sido bien pagados. El grupo de 26 personas, hoy asociados a la cooperativa, ha recibido todo el acompañamiento del InfoCop. Desde el principio a fin, muy abiertos a las explicaciones, a venir hasta acá, solo lo de la pandemia, que fue lo que nos afectó un poco a todos, pero después de ahí logramos retomar otra vez el rumbo del caso y hasta el momento ha sido muy excelente la participación y el acompañamiento. Antes de la realización de la Asamblea Constitutiva, el Departamento de Promoción del InfoCop impartió el taller Somos Dueños, donde se trabajaron valores y principios cooperativos, así como los deberes y derechos que contemplan como asociados. Finalmente, el grupo realizó su asamblea, donde con votación secreta eligieron a sus representantes en cuerpos directivos, Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social.